Hola, soy Keimi Segami, estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y voy a dar el repaso de metabolismo de aminoácidos. Los objetivos de la sesión son los siguientes. Conocer el mecanismo de degradación de las proteínas, aprender el proceso de eliminación de nitrógeno en organismos urotélicos, aprender el proceso de reciclaje de los esqueletos carbonados de los aminoácidos e identificar las principales enfermedades metabólicas. El índice es el siguiente. Primero vamos a ver la degradación de las proteínas, luego la degradación de los aminoácidos y por último las enfermedades metabólicas. La degradación de las proteínas ingeridas por la dieta empiezan en el estómago. Aquí la secreción gástrica compuesta por la proteasa pepsina va a empezar la digestión de las grandes proteínas con una actividad inespecífica y a un nivel de pH de 2. Esto le permite mantenerse activa mientras las demás proteínas se desnaturalizan. Luego estos productos pasan al lumen intestinal. Aquí la secreción compuesta principalmente por las enzimas pancreáticas, inicialmente inactivas, es decir, en forma de simógenos. Se activan posteriormente y empiezan a digerir los polipéptidos a oligopéptidos hasta aminoácidos libres. Luego ingresan por la membrana de las células intestinales o enterocitos. Aquí se encuentran con la aminopéptidasa N que va a digerir los oligopéptidos en dipéptidos y tripéptidos. Posteriormente todos los aminoácidos dentro de la célula intestinal pasan a la sangre. Las proteínas de nuestro organismo están en un constante equilibrio entre degradación y resíntesis. Esto se llama el recambio proteico y está regulado por el sistema ubiquitina proteosoma. Este sistema es de gran importancia porque está involucrada en la transcripción de genes, en la progresión del ciclo celular, en la formación de órganos, en la respuesta inflamatoria, en la supresión tumoral, en el metabolismo del colesterol, en el procesamiento de antígenos e incluso en el ritmo circadiano. La ubiquitinización es el proceso de marcado de proteínas para su destrucción. Su actividad enzimática está compuesta por tres enzimas. La enzima activadora de ubiquitina, la enzima conjugadora de ubiquitina y la enzima ligasa ubiquitina proteína. Este complejo permite la formación del enlace isopeptídico entre la glicina del extremo C terminal de la ubiquitina y la glicina del extremo epsilon amino de la proteína. El gasto energético de este proceso es de un ATP. Cabe mencionar que la enzima ligasa ubiquitina proteína permanece unida a la proteína para que progresivamente se unan moléculas de ubiquitina, ya que una marcación efectiva se da de cuatro a más moléculas de ubiquitina. Además, pueden ocurrir defectos en la enzima ligasa ubiquitina proteína. Un defecto que produzca agregación proteica puede terminar en enfermedades como Parkinson juvenil, Huntington o el síndrome de Angelman. Asimismo, una actividad aumentada de la enzima ligasa ubiquitina proteína que se puede ver cuando hay infección por el virus del papiloma humano puede producir cáncer de cuello terino, ya que se produce una degradación aumentada de la proteína reguladora y de supresión tumoral P53. La señalización de la ubiquitinización se da por unas secuencias específicas de aminoácidos llamadas DREGON. Se pueden dar de tres maneras. El DREGON N-terminal, que significa que los residuos terminales pueden ser estabilizadores o desestabilizadores. Los residuos estabilizadores principales son metionina y prolina y los residuos desestabilizadores principales son arginina y leucina. La segunda forma de presentación de los DREGONES son las cajas de destrucción de ciclina, que son secuencias de aminoácidos que marcan las proteínas del ciclo celular. Y por último, las secuencias PEST, por las abreviaciones de los aminoácidos que se encuentran en gran cantidad en estas secuencias. PEPROLINA, E de ácido glutámico, que se abrevia como GLU-OE, S de serina, y T de treonina. También hay que hablar sobre el complejo proteasa, el proteosoma o proteosoma 26S, compuesto por la unidad catalítica y la unidad reguladora. La unidad catalítica tiene como función principal la proteólisis y tiene 14 subunidades homólogas, alfa y beta, dispuestas en cuatro anillos de siete subunidades a manera de barril, como se ve a la derecha de la diapositiva. Asimismo, en ambos extremos de la unidad catalítica se encuentra la unidad reguladora, que tiene como funciones principales el reconocimiento de la cadena de la poliubiquitina, la liberación de las moléculas intactas de ubiquitina para su posterior reciclaje, y que permite la entrada del sustrato, ya que lo desdobla y produce cambios conformacionales de la unidad catalítica para su entrada. Esta está compuesta por seis ATP-asas, pertenecientes a la clase llamada ATP-asa asociada con varias actividades celulares. Ahora continuaremos con la degradación de los aminoácidos, que se dividen en dos procesos, la eliminación del nitrógeno mediante el ciclo de la urea, y el reciclaje de los esqueletos de carbono, que podrán ser utilizados posteriormente para la síntesis de glucosa, la síntesis de ácidos grasos, o la respiración celular. La eliminación del nitrógeno comienza con un alfa-aminoácido y un alfa-cetoglutarato mediante una reacción de transaminación. Esto significa que el grupo amino del aminoácido va a ser transferido y va a formar glutamato. Posteriormente, el glutamato va a pasar por una reacción de deshidrogenasa, de manera que libere un ión amonio libre que entra el ciclo de la urea y luego sea excretado por la orina. Cabe resaltar que el GTP inhibe alostéricamente a la enzima glutamato de deshidrogenasa, mientras que el ADP la estimula. Todas estas reacciones ocurren dentro de la mitocombria de los hepatocitos. Ahora, es importante resaltar la función del aspartato-aminotransferasa y de su cofactor el PLP. El mecanismo de las aminotransferasas va a depender del cofactor pili-doxalfosfato, cuyo precursor es la pili-doxina o vitamina B6. En primer lugar, va a formar bases de shift con una lisina específica del sitio activo de la enzima. Y posteriormente, va a formar bases de shift con el aminoácido sustrato. De esta manera, puede estabilizar los intermedios catalíticos que tienen carga negativa, funcionando como un sumidero de electrones. Y por último, va a permitir transferir los grupos aminos al cetoácido. Ahora pasaremos a hablar sobre el ciclo de la urea. Pero antes, hay que mencionar algunos puntos importantes, como las fuentes de nitrógeno. La primera, va a ser de los iones amonio liberados de la reacción anterior de deshidrogenación de glutamato. Y la segunda fuente de nitrógeno, va a ser a partir del aminoácido aspartato. Asimismo, la fuente de dióxido de carbono se va a dar a partir del bicarbonato producido por una reacción de dióxido de carbono y agua. La primera reacción va a ser la producción de carbamoyl fosfato con un gasto energético de dos ATPs mediante la enzima carbamil fosfato sintasa. Es importante recordar todas las enzimas del ciclo de la urea porque cualquier defecto en alguna de ellas va a producir hiperamonemia. Entonces, el carbamoyl fosfato entra al ciclo para reaccionar con la ornitina mediante la ornitina transcarbamilasa para formar citrulina. Luego, la citrulina se va a juntar con el aspartato mediante la argininsuccinato sintasa y el gasto energético de un ATP para formar argininosuccinato. Luego, el argininosuccinato mediante la argininsuccinasa va a formar arginina y fumarato. Posteriormente, vamos a ver por qué vías se va a ir el fumarato tanto para el reciclaje como para la síntesis de glucógeno. Luego, la arginina mediante la arginasa va a producir urea y ornitina nuevamente para iniciar el ciclo. Ahora, como les había mencionado antes, el fumarato va a entrar a una vía de reciclaje ya que mantiene conservado el esqueleto carbonado del aspartato. Una vez que entra al ciclo del ácido cítrico forma oxalacetato que puede seguir la vía de la gluconeogénesis para formar glucosa o puede transaminarse para formar aspartato y entrar nuevamente a la vía del ciclo de la urea. Falto mencionar algo importante. Los organismos que eliminan sus excesos de nitrógeno mediante la urea son los llamados ureotélicos que son principalmente los vertebrados terrestres. Pero también hay otros mecanismos de excreción de nitrógeno como los organismos amoniotélicos es decir los peces vertebrados que eliminan principalmente sus excesos como ion amonio o los organismos uricotélicos que son las aves que eliminan sus excesos de nitrógeno como ácido úrico. Ahora pasaremos a hacer una pregunta de repaso sobre el ciclo de la urea. Les daremos 30 segundos para que la lean y la resuelvan. bien entonces indican una deficiencia de argininsoxinasa y preguntan cómo se encuentra la concentración de amonio en la sangre y como ya les he mencionado cualquier déficit o ausencia de alguna enzima del ciclo de la urea va a producir una hiperamonemia porque no va a haber una manera eficiente de excretar los excesos de nitrógeno. ¿Cuál sería la indicación oportuna en la dieta para compensar el defecto? En primer lugar la restricción de la ingesta de proteínas porque el ciclo de la urea se va a ver impedida y en segundo lugar puede ser la búsqueda de una manera alternativa de excreción de nitrógeno y por eso se podría suministrar en exceso arginina ya que la arginina va a convertirse en ornitina la ornitina junto al carbamil fosfato si va a formar citrulina aumentando un átomo de nitrógeno luego la citrulina se va a fusionar con el aspartato aumentando otro átomo de nitrógeno para formar argininsuccinato y el argininsuccinato si se puede excretar por la orina una vez habiendo hablado sobre la eliminación de los grupos aminos vamos a hablar sobre el reciclaje de los esqueletos de carbono los diversos esqueletos carbonados van a dividirse en dos grupos los glucogénicos y los cetogénicos los glucogénicos son aquellos precursores potenciales de la glucosa que van a encontrarse como pirovato alfacetoglutarato succinilcoa fumarato y oxalacetato en cambio los cetogénicos que son los precursores de los cuerpos cetónicos o de los ácidos grasos van a encontrarse como acetilcoa y acetoacetilcoa es importante mencionar los aminoácidos que van a ser cetogénicos puros como la leucina y la lisina también podemos encontrar los aminoácidos mixtos que van a ser tanto glucogénicos como cetogénicos como van a ser la fenilalanina el triptófano la tirosina y la isoleucina ahora hablaremos sobre los aminoácidos glucogénicos que van a entrar al metabolismo como piruvato es decir en una cadena de tres carbonos también pueden entrar como alfacitoglutarato en una cadena de cinco carbonos y como oxalacetato en una cadena de cuatro carbonos ahora también es importante mencionar que se va a producir un proceso especializado para romper el anillo aromático de los aminoácidos aromáticos como la fenilalanina la tirosina y el triptófano por último pasaremos a hablar sobre las principales enfermedades metabólicas en primer lugar la alcaptonuria que es una enfermedad autosómica recesiva donde va a haber ausencia de la enzima homogentisato oxidasa esta enzima es importante y fundamental en el proceso de degradación de la fenilalanina y de la tirosina las moléculas los aminoácidos aromáticos que estaba mencionando anteriormente entonces no se puede producir la ruptura del anillo bencénico y el homogentisato se va a tener que excretar por la orina una vez que entra en contacto con el oxígeno se va a oxidar y a polimerizar de manera que oscurece la orina la segunda enfermedad igual de importante es la enfermedad de la orina con olor con olor a jarabe de arce donde el complejo multienzimático de la deshidrogenasa va a estar defectuoso de manera que no se va a producir la descarboxilación oxidativa de los alfa-cetoácidos derivados de la valina la isoleucina y la leucina por lo tanto va a haber una concentración elevada de alfa-cetoácidos en sangre y orina la consecuencia va a ser retraso mental y físico por lo tanto se debe proporcionar una dieta pobre de los aminoácidos valina isoleucina y leucina y se debe realizar un examen diagnóstico temprano por último la enfermedad de la fenilcetonuria que es una enfermedad autosómica recesiva donde hay carencia o deficiencia de fenilalanina hidroxilasa una enzima monooxigenasa o de sucofactor tetra-hidrobiopterina que es un agente reductor transportador de electrones por lo tanto hay una concentración elevada de fenilalanina en todos los líquidos del cuerpo esto requiere una detección precoz ya que casi todos los individuos con fenilcetonuria no tratados sufren un grave retraso mental la terapia para la fenilcetonuria es una dieta pobre en fenilalanina con el fin de proporcionar solo la cantidad estrictamente necesaria del aminoácido para cubrir las necesidades básicas de crecimiento y recambio proteico bueno ahora terminaremos el repaso con tres problemas haremos 30 segundos para leer la pregunta y tratar de resolverlo ¿cuál es? no 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 lo Bueno, entonces, la prueba de reacción positiva con 2,4-dinitrofenilhidracina y la espectrometría de masas son pruebas diagnósticas para la enfermedad de la orina con color a jarabe de arce. Pero sin saber eso, se puede sacar la respuesta porque hay una concentración elevada de alfacetoglutarato, alfacetoácido y demás correspondientes a los aminoácidos valina, isoleucina y leucina, que son los aminoácidos característicos de la enfermedad de la orina con color a jarabe de arce, ya que hay un defecto en la enzima deshidrogenasa. Ahora resolveremos el problema número 3. Tenemos 30 segundos para leer la pregunta y tratar de resolverla. Gracias por ver el video. Bien, ahora, ¿cómo debería tratarse un niño eficiente de argininsuccinato sintasa? Bueno, en primer lugar, se debe disminuir todo aporte de proteínas en la dieta. ¿Y qué moléculas pueden extraer el nitrógeno en su cuerpo? Como les había mencionado en el problema anterior, el argininsuccinato y la citrulina pueden sustituir la excreción de nitrógeno cuando la excreción de nitrógeno por la urea se ve decaída o impedida. Para acabar, daremos 30 segundos para leer el problema y tratar de resolverlo. Bien, ahora, ¿cómo debería tratarse un niño eficiente de argininsuccinato? Bien, entonces, aquí mencionan que los fenilcetonúricos deben evitar el uso del aspartamo. Y el aspartamo es una fenilanalina. De manera que los fenilcetonúricos no podrían metabolizarla. Entonces, la respuesta número A no puede ser porque no tienen activada la enzima fenilalanina y doxilasa. Su orina se caracteriza por tener un olor a jarabe de arce. Esa no es la enfermedad correcta. La enfermedad de la que estamos hablando es la fenilcetonúria. ¿Por qué pueden sintetizar tirosina a partir del aspartamo? No, porque como carecen de la enzima fenilalanina y doxilasa, no pueden metabolizar la fenilalanina a tirosina. Entonces, la respuesta es la que queda. Porque el aspartamo causa incremento de fenilalanina en la sangre que puede ocasionar graves problemas neurológicos si no es tratada. Gracias.